Para acá, para acá Viejo y amplio caserón De recuerdos tan queridos Donde los cerco de piedra Y el sos tonto desahuse Dormen en silencio olvido Ay, 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 ay Dormen en silencio olvido Porque el viejo capital Va perfumando recuerdos Del surtido de la vida Va murmurando virgen Como si fueran palabras Que van diciendo los muertos Como si fueran medallas De los viejos que se fueron Y en las noches de cristal La luna se hace brillar En el rumbo y del río Cuál luz y al lado afogado No tirando en paladar Y los viejos que se fueron Vieja hacienda del cerró Te llevo yo en mi cantar Te llevo yo en mi recuerdo En esta tierra nací En ella también viví Y en ella quiero mi entierro En la noche de cristal La luna se hace brillar En la noche de cristal En la noche de cristal En ella también viví, en ella quiero mi infierno